Como me apena verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte, te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás Desde hoy será, y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás Desde hoy estarás, estarás siempre No poder entender nuestro sentir, ni confiar en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo En mi corazón, tú vivirás Desde hoy será, y para siempre amor Los noches de amar, que pueden saber, si nos queremos Mañana y hoy entenderán Lo sé A veces el destino te hará pensar Mas la soledad, tendrás que aguantar Entenderán No sé Lo sé Lo haremos Lo haremos muy juntos Pues en mi corazón Tú vivirás Está alrededor de mí Amor 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 En mi corazón Amor No importa qué mirás Que mirás Después de mí estarás Estarás Siempre 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 Yo estaré siempre